Gracias Paco, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio por supuesto información importantísima y es que ya se tiene previsto que en el transcurso de este martes, además de que ya iniciamos oficialmente el solsticio de verano en la noche a las 11 con 24 minutos hora local, también tendremos la formación de la tormenta tropical, se va a brincar incluso una etapa que es la que sigue la depresión tropical de una tormenta tropical y de llegar a ser así tendría por supuesto nombre Cindy, es el tercer ciclón que se va a formar en aguas del Atlántico, el impacto sería directamente hacia la costa de Estados Unidos, en todo lo que es Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y también hacia la Florida, Estados Unidos, en donde vemos que ya están llegando toda la actividad de lluvia, en su formación de hace prácticamente dos días estuvo dejando lluvia intensa en todo lo que es el estado de Quintana Roo por su cercanía en aguas del mar Caribe y también en partes de la península de Yucatán, las bandas nubosas alcanzaron incluso la frontera sur entre Guatemala y Chiapas, incluyendo partes de Tabasco, de Veracruz, Oaxaca y además Guerrero y Michoacán, donde ya teníamos previo una baja presión, es más, actividad de lluvia que va a ir subiendo con ligera nubosidad en el Valle de México, en donde tenemos previsto una semana de mucho más sol, baja el potencial de lluvia, lo tendremos recuperado hasta el día sábado y domingo, la frontera norte del país y la región noroeste en Sonora, en el estado de Chihuahua, partes del norte de Sinaloa y Nayarit y Colima mantendrán potencial de lluvias. Ahora vamos a ver las temperaturas justamente en el norte del país, Mexicali, los 50 grados centígrados en Tijuana, 27, Hermosillo, Sonora, estamos rondando ya casi los 50 en Ciudad Juárez, los 40 grados, Chihuahua, 35, es un calor extremo, la frontera norte por altas presiones, Torreón, 35 grados, Monterrey, 34, más nublado, al igual que en Zacatecas, San Luis Potosí, 26, 28 grados centígrados, Culiacán, 36. Ahora las temperaturas en la meseta central, Aguascalientes, León, Morelia, Guadalajara, Vallarta, se mantienen 30, 33 grados centígrados, Colima, tormentas eléctricas, habrá más nubosidad pero sin potencial de lluvia en Puebla, en Ciudad de México, en Cuernavaca con 28 grados, Toluca 23, Acapulco, Guerrero y todo lo que es la parte del Pacífico continuará con tormentas eléctricas. Ahora las condiciones en zonas del sur y sureste mexicano, pues bueno Matamoros esperamos 36 grados centígrados, hoy para Tamaulipas será un día sumamente caluroso, hasta el 26 de julio empezará un temporal de lluvias, Tampico 33 grados, Veracruz en los 31, Mérida, Cancún, Campeche, Villahermosa y partes de Chiapas continuarán con tormentas eléctricas, eso sí, las temperaturas arriba de los 30 grados centígrados, un pronóstico en la Ciudad de México, donde las lluvias bajan el potencial pero nunca se descarta, máximas de 26, mínimas de 12, cielos parcialmente nublados y así nos vamos señores, hasta el día sábado llegará una máxima de 27 con mínimas de 15 pero ya con chubascos. Ahora las temperaturas en Guadalajara, Jalisco, 33 grados máxima, mínimas de 18, cielos parcialmente nublados, muy caluroso y agradable incluso hasta el fin de semana. Finalmente para Monterrey, Nuevo León, que estuvimos a inicios de semana rondando los 40 grados centígrados y ahora son 34, martes, miércoles 37 grados, ahora sí nos vamos arriba a los 40 para el fin de semana y de nueva cuenta más nubosidad hasta el domingo, posiblemente estaremos reportando actividad de lluvias. Paco, hasta aquí el reporte del clima, regresamos contigo del otro lado del estudio con mucha más información, buen día. Gracias Paco y por supuesto chicos, tenemos más información y más detalles del clima. Ok, vamos a hablar acerca de dos sistemas que están afectando territorio nacional, se les llama bajas presiones, pero también uno tiene prácticamente dos días con este potencial para desarrollar ya una tormenta tropical, llevaría por nombre Cindy, el impacto evidentemente en todos los modelos que tienen se va a un impacto hacia la costa de Estados Unidos. La actividad de lluvia sigue siendo importante de manera fuerte en partes de la península Yucatán, muy al norte, todo el estado de Quintana Roo continúa con actividad de nublados, lluvia y vientos fuertes también en Campeche, muy al norte, la frontera sur entre Guatemala y Chiapas. Ahora, otro sistema de baja presión se mantiene pero en partes de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán y esto llegará así con sus bandas nubosas en partes del sur del Valle de México, favoreciendo el potencial de algunas lluvias. Ahora, Mexicali y toda la región noroeste mantendrán temperaturas arriba de los 35 grados centígrados con sol, no hay pronóstico de lluvia prácticamente toda la semana, en partes del noreste, Monterrey, San Luis y Zacatecas mantendrán cielos un poquito más nublados, al igual que Durango. Ahora, las temperaturas en la meseta central, Aguas Calientes, León, Guadalajara, Vallarta y Morelia mantendrán 30 grados centígrados en promedio con cielos nubladitos, en Querétaro, en Ciudad de México, Puebla y Toluca serán 25 grados promedio con cielos parcialmente nublados hoy y gran parte de la semana sin lluvia. Finalmente, en zonas del sur y sureste mexicano, aquí las afectaciones son directas, en Mérida, 32 grados, tormentas eléctricas, en Cancún, no se diga, en Campeche, en Tuxlaut y en Chiapas, hoy con cielos nublados no se descartan Chubascos, Tampico y Matamoros, arriba de los 32, 33 grados y Veracruz en los 31, Oaxaca 27 grados centígrados. Y bueno, pues ahora hasta aquí la información del clima, vámonos con mi compañera Sofía Rivera Torres del otro lado del estudio con más información de espectáculos. Muy buenos días, tenemos información importante y es que en aguas del Atlántico estamos esperando ya la formación de una tormenta tropical, la cual llevaría por nombre Cindy al impactos en Estados Unidos, pero las lluvias siguen intensas en el estado de Quintana Roo, península Yucatán y partes del norte de Campeche, así como gran parte del sur y sureste mexicano. Esta y más información aquí en Imagen y ahora vámonos con más información con mi compañero Francisco Osea del otro lado del estudio. Gracias querida Sofía, por supuesto te saludo con gusto y ahora vámonos con la información del clima. Importante mencionar lo que se está formando en aguas del Atlántico, posiblemente una tormenta tropical en el transcurso del día. Esperamos que las lluvias continúen en zonas del sur y sureste mexicano, para península Yucatán, Quintana Roo, Campeche, la zona sur, entre Guatemala, Chiapas, también en Oaxaca y de igual forma Veracruz y Tabasco. Esperamos que todo esto impacte en el transcurso de hoy hacia la zona este de Estados Unidos, incluso partes de la Florida. En la frontera norte continuaremos con cielos mayormente soleados y despejados, Valle de México baja el pronóstico de lluvia, vienen vientos más fuertes y zonas del sureste, Paraguay, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, continuarán algunas tormentas eléctricas. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Las temperaturas en Mexicali, 50 grados centígrados con muchísimo sol. En Chihuahua, 35 grados, Ciudad Juárez hacia los 40. Hermosillo, Sonora, los 43. Culiacán, Mazatlán, La Paz, arriba de los 35 grados centígrados, Tijuana, 27. El noreste mexicano, un poquito más nublado, pero continuamos con mucho calor. En zonas del centro, todo el centro occidente continúa con 30, 31 grados centígrados, Vallarta, Guadalajara, Morelia, Legón, Aguascalientes, Colima con lluvia, todo lo que es y la zona del litoral del Pacífico continuará con tormentas eléctricas. Ciudad de México hoy, 26 grados centígrados, vientos fuertes, pero sin lluvia. Y las temperaturas en zonas del sur y sureste mexicano, esperamos en Matamoros, 36 grados centígrados, Tampico, 33, Veracruz, 31, Mérida. La lluvia torrencial intensa Cancún y Campeche continuarán con estas actividades de lluvia prácticamente lo que resta de la semana. Hasta aquí el reporte del clima y ahora vámonos con mis compañeros Gerardo Yelva del otro lado del estudio, más información del deporte.